El Jesús que yo vi es este que están viendo ustedes en la foto ahora. Se asemeja más a este, lo busqué por Google y se asemeja más a este. Él era de piel clarita y el pelo no lo tenía tan largo. Y la marca de como lo clavaron en la cruz no lo tenía en la palma de la mano, sino que tenía, le miré los orificios en la muñeca. Y si estás viendo esto, si estás oyendo esto, ponlo como que es una señal para que Dios te puso ahorita para que escucharas de Él. Porque créeme, Él existe. Jesús es real. Todas esas personas, los testigos de Jehová, los cristianos, todas esas iglesias que ves, que uno prefiere ir a una parranda un sábado para no ir a la iglesia un domingo. Todo lo que ellos hablan, eso es real. Te lo estoy diciendo, es real. No sé por qué Jesús se me apareció a mí. No lo tomen como, oh, por qué no se me apareció a mí, sino a este. Porque no sé por qué no se le apareció a alguien, a un cantante o a alguien, un famoso, para que como ellos tienen más seguidores, que lo escuchen más personas. No sé por qué me apareció a mí. Pero si estás viendo este mensaje, ponte a orar que Él existe. Él te escucha. Ponte a orar, pídele a Él. No estás solo. A veces te sientes solo, sola. No, no lo estás. Ahí está Dios. Jesús existe. Lees el Salmo 91 todos los días y vas a sentir como una energía se te rodea. Vas a sentir a Dios y escucha bien las palabras. No solo, no lo leas por leerlo. Fíjate en lo que dicen las palabras. Y vas a ver, abre tus ojos. No nos acostumbremos a vivir de experiencias que tengo que tener más que el otro. Tengo que verme mejor que el otro. Todos somos hermanos ante los ojos de Dios. Y yo les voy a hablar algo de unos demonios que yo vi. Y ellos desean vivir en la tierra. Desean tener esto que tú estás viviendo ahorita, esta vida que tú tienes. Y nosotros que la tenemos no la apreciamos. Ve este video y dale gracias a Dios. Bendiciones.